El señor Jeremías, de 77 años de edad, no pudo acceder a una pensión para su retiro, al no completar el tiempo que requería en las Fuerzas Armadas, luego de 28 años en activo. Hoy solo depende del recurso que recibe mediante el programa 65 y más y de lo que obtiene de su trabajo como franelero en la zona centro de Tuxpan. Sin embargo, el recurso no es suficiente. Lo que genera al día le alcanza para poder solventar todas sus... Bueno, no te digamos todas, no digamos todas, pero para ir saliendo con lo más barato que pueda haber, ya es el frijol, la sopa, los chiles, jitomate y... El señor Jeremías es un ejemplo de los tres de cada 100 mexicanos adultos mayores de 65 años de edad que tienen que trabajar y evitar ser del 63% que se encuentra desempleado en México. Los adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión o que nunca visualizaron un plan para el retiro, hoy buscan el apoyo de programas sociales dependientes del gobierno, como el 65 y más, aunque este programa no restringe los apoyos a personas que ya cuenten con otro tipo de pensión. Sería bueno que se aumentara un poquito más el apoyo, porque las cosas de la canasta básica suben día con día. La luz, el agua, todo nos sube. Sí es necesario que nos apoyen con un poquito más. Los adultos mayores, con o sin pensiones, también buscan acceder a programas como el del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el cual les brinda descuentos en servicios y productos. De hecho, la credencial en sí es para descuentos. Se les hacen descuentos en los que es en transporte, farmacia principalmente, entre otros que es restaurantes, despensas, pero depende mucho del municipio. Los jóvenes de hoy, adultos mayores del mañana, deben tomar en cuenta los sistemas de pensiones y jubilaciones, contributivas y no, la oferta laboral, la formalidad y prestaciones a las que pueden acceder, todo esto encaminado a un retiro digno y sin preocupaciones, ante un contexto económicamente difícil y políticamente incierto. Con información de Ángel Veda, para Meganoticias, Adriana Calao.